¡A ver las banderas arriba! ¡Sobo Marín! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡A ver las banderas arriba! ¡A ver las banderas arriba! ¡A ver las banderas arriba! ¡Ah si la primera no hay segunda! ¡A ver las banderas arriba! 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 ¡A ver las banderas arriba ¡Gracias! 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 ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Vamos! El aplauso para las bandas Muy bien, muchísimas gracias A cuantos nos arrancó una lágrima Cantar, viva mi patria Bolivia Muchísimas gracias Vamos a pedir a los delegados Guiar por favor a las bandas Vamos a pedir a los señores invitados A que tomen asiento Ya estamos iniciando, ahora sí Bien, vamos a dar inicio A esta entrada tradicional De la fiesta de la Virgen de Copacabana Y hoy con viña Celebrando